Padre Escribiendo una nueva historia Oscar Manuel Y su historia romántica Oscar Manuel Te extraño padre querido Hoy me cuesta secarlo Recuerdo cuando era niño Todo el amor que tú me has dado Quisiera volver el tiempo Llegar a casa y abrazarte Quisiera volver el tiempo Llegar a casa y abrazarte Muy fuerte, muy fuerte Y no dejarte ir Abrazarte muy fuerte Y no dejarte ir Quisiera volver el tiempo Darte el amor que tú te merecías Hoy es tarde para darte un beso Hoy es tarde para aplazarte Hoy es tarde para decirte Que siempre serás El ángel De mi vida Que siempre serás El ángel De mi vida Valora en vida Valora en vida a tus seres amados Porque el día que partan de este mundo Ya será muy tarde Oscar Manuel Valdivieso Su sentimiento Hecha canción Filmmaker Filmmaker Equipo de cine Y televisión Zapatitas Tabolú Lo mejor del Perú Te extraño Te extraño padre querido Hoy me cuesta aceptarlo Recuerdo cuando era niño Todo el amor que tú me has dado Quisiera volver el tiempo Quisiera volver el tiempo Llegar a casa y abrazarte Quisiera volver el tiempo Llegar a casa y abrazarte Muy fuerte, muy fuerte Y no dejarte ir Abrazarte muy fuerte Y no dejarte ir Peruchinovios Moda y elegancia Hoy es tarde Hoy es tarde para darte un beso Hoy es tarde para abrazarte Hoy es tarde para decirte Que siempre serás el ángel de mi vida Que siempre serás el ángel de mi vida CINCE RECORD Y VALSE ESTUDIO Estilo CINVENTE Música 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 Gracias por ver el video.